El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que un país no se construye en seis años, una nación no se modela en una sola administración, un país avanza y logra mayor desarrollo a partir de una suma de esfuerzos de varios gobiernos. Es como la felicidad que todos buscan alcanzar. La felicidad se encuentra en cada momento de la vida. No es que llegues un día a encontrarte con la felicidad. La felicidad se procura, se logra en distintos momentos de la vida, como llegan otros de tristeza, pero la felicidad está en que cada uno la procure a lo largo de su vida, en diferentes momentos y las más de las veces. Como nació nos pasa exactamente lo mismo. Si estamos esperando un día tener al país perfecto, pues a lo mejor nos quedaremos con el anhelo y las ganas. México es ya una historia de éxito. En el marco del Día del Politécnico, el presidente Enrique Peña Nieto entregó la presea a Lázaro Cárdenas a 17 estudiantes e indicó que falta mucho por hacer al tiempo que pidió reconocer los logros conseguidos. Por eso cuando dicen, ¿qué mal estamos? O algunos refieren, ¿qué mal está nuestro país? Ah, sin una tragedia lo que a México le ha ocurrido, pues francamente es no querer ver o no reconocer lo que sí hemos logrado y los avances que tenemos. En la residencia oficial de Los Pinos, el primer mandatario destacó otros avances. ¿Qué tan mal estamos? Que hemos logrado generar el mayor número de empleos en la historia de nuestro país. En ninguna otra administración, de ningún otro tiempo, se habían generado 3.6 millones de empleos. Prácticamente, o no prácticamente, auténticamente a los empleos sumados, generados en las dos pasadas administraciones. El presidente Peña Nieto dijo que hay quienes prefieren ver el vaso medio vacío. ¿Qué tan mal estamos? Que este ha sido el gobierno de la inversión extranjera directa que hoy les puedo anunciar, ya alcanza 50% más de la registrada en la pasada administración. Y en pocas palabras, nunca en ninguna otra administración se había generado tanta inversión. Con información de Araceli Rivera, Notimex.